Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a 90 Segundos. Como siempre, en las calles de nuestra querida ciudad de Cúcuta, así tengamos informalidad y tengamos el mayor índice de desempleo en el país. Este es el primer tema del día. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó a 21 años y 22 años respectivamente a los magistrados Fernando Castañeda Cantillo y al exmagistrado Félix María Galvis por desfalcar a Ecopetrol. La Sala Penal le impuso al primero una multa de 32.000 salarios mínimos mensuales vigentes y al segundo una multa de 33.000 salarios. Como es de conocimiento público, los dos exmagistrados aceptaron cargos por participar en un carrusel de fallos en detrimento patrimonial de la empresa colombiana de petróleos Ecopetrol por más de 109.472 millones de pesos entre los años 2010 y 2011, en el cual se favoreció, según los fallos de estos exmagistrados, a más de 500 personas. Entre 21 y 22 años de cárcel tendrán que pagar estos exmagistrados. El senador del partido de la U, Roy Barrera, quien además buscará este 11 de marzo su reelección en el Congreso, radicó el día de ayer un proyecto con el que busca congelar el impuesto predial por cinco años en las ciudades capitales del país. Este tiempo sería, según explicó él mismo, para que en estos municipios se garanticen unos indicadores mínimos de movilidad, seguridad y bienestar. En este mismo proyecto, además de la propuesta de congelar por cinco años el predial, también se haría una reducción en el impuesto de rodamiento. En el municipio de Ocaña se registró un nuevo secuestro. Ayer, a las 9 de la noche, fue secuestrada una comerciante allí en esa localidad. El diputado Wilmer Guerrero, diputado del partido de la U, se pronunció frente a este secuestro y dijo lo siguiente en su Facebook. Rechazamos el secuestro de la comerciante María Riaño, ocurrido anoche en el barrio Santa Clara de Ocaña. Pedimos a los captores que le respeten la vida y que la devuelvan pronto al seno de su hogar sana y salva. A las autoridades utilizar todo el aparato del Estado para evitar que estos casos se sigan presentando en Ocaña y la provincia. Un nuevo secuestro en Ocaña. La gente de Ocaña volvió a tener, desde luego, una gran preocupación por lo que está pasando allí, en ese lugar. Por eso, como siempre hemos pedido, en 90 segundos, señores miembros de la Policía Nacional, seguridad para los cucuteños y seguridad para los amigos de Ocaña. La Asamblea del Departamento expidió un comunicado en las últimas horas donde propone una creación de un corredor comercial fronterizo entre Colombia y Venezuela para dar respuesta oportuna y eficaz a las necesidades económicas, especialmente del vecino país, dice el comunicado en uno de sus apartes. Esta Asamblea Departamental invita al gobierno colombiano y al gobierno venezolano a recuperar nuestras relaciones como países hermanos que somos. Confiamos en el establecimiento de un régimen cambiario legal que reconozca el petro y el peso como monedas de intercambio comercial en la frontera. Según el dirigente conservador y hoy candidato a la Cámara de Representantes, Emerson Meneses va a poner por lo menos en su trabajo político en esta oportunidad más de 40 mil votos. Lo dice él textualmente en un comunicado que nos envió a los periodistas de 90 segundos. Dice él, con los municipios de Santiago, Gramalote, Villacaro, Bucaracica, Convención, Cáchira, Ocaña, Ábrego y Sardinata, incluyendo los votos de la provincia de Pamplona y del área metropolitana de Cúcuta, vamos a poner más de 40 mil votos. Son palabras de Emerson Meneses que está confiado en que el partido va a poner las dos cámaras. No solo la de Ciro Rodríguez, sino también la de él en esta oportunidad. Exitosa la concentración política ayer de los dirigentes del partido de la U, Manuel Guillermo Mora y Wilmer Carrillo. Ahí están las primeras imágenes en el sector del barrio San Luis y las segundas imágenes corresponden a una multitudinaria concentración en el sector de Belén. Fortaleza en esas dos campañas políticas, la de Manuel Guillermo Mora y la de Wilmer Carrillo. Con esto terminamos los 90 segundos, como siempre pidiéndole al gobierno que no olvide la promesa que hay para los habitantes de frontera, para el tema de la informalidad, para el tema del desempleo, para el alto número de personas que están en las calles de la ciudad de Cúcuta, precisamente aumentando la situación que vive hoy la capital del departamento norte de Santander en materia de inseguridad e informalidad. Ojalá el gobierno nos escuche, nos atienda y que las propuestas que se dijeron en Cúcuta se cumplan pronto. Buen día para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!